¡No le caigas, papá! ¡Esta le candela al monte! ¡No le caigas, papá! 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 Amarayame con él, es verdad que va a pasar Pobrecita, pobrecita, si yo la lo voy a agarrar La domicina se me fue, no sé si volverá La domicina se me fue, no sé si volverá ¡Listo! Muchas gracias por la invitación